El Centro Vida y Centro de Protección para el Adulto Mayor es coordinado por la Oficina de Bienestar Social del municipio, la cual en este momento ha pasado la primera etapa de revisión técnica de los documentos que hacen parte ante el Instituto Departamental de Salud. En el momento se está esperando la visita por parte de los técnicos y profesionales pertinentes del Instituto Departamental de Salud para su propia aprobación. Para la protección de los adultos mayores en el Centro Vida y Centro de Protección de el Adulto Mayor se cuenta con un personal de cuatro auxiliares de enfermería, una licenciada en educación física, una manipuladora de alimentos con su respectivo apoyo y una persona de servicios varios con su respectivo apoyo. Igualmente se maneja una coordinación y el servicio de vigilancia contratado por la Alcaldía Municipal. Mi nombre es Mónica Insuasti, coordinadora del Centro Vida y Centro de Protección para el Adulto Mayor. En esta oportunidad queremos agradecer al señor Alcalde Francisco Daniel Santa Cruz, a la gestora social Diana Sofía Santa Cruz, quienes han sido las personas que han estado al frente para brindarnos todas las herramientas necesarias para ofrecer a nuestros adultos mayores una buena calidad de vida y una vejez digna. De igual manera al equipo de apoyo que estamos trabajando dentro del Centro Vida, como la directora local de salud, la jefe de salud pública, el jefe de bienestar social, las auxiliares, el personal de aseo, de manipulación de alimentos, que gracias a ellos se ha podido formar un gran equipo para poder ofrecer a nuestros adultos mayores una buena calidad de vida y una vejez digna, como ellos se merecen. ¡Gracias por ver el video!